Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Ahora, en una oportunidad estuve visitando a una hermana mía que vive en Hamburgo, bueno, en las afueras de Hamburgo, en un pueblito que se llama Kiebisrey, vive allá hace muchos años, ¿no? Es enfermera, vende productos de aseo, es profesora, tiene grupo de canto, se dedica a muchas cosas y a mí me sorprendía un poco ver cómo en ese pueblo realmente era muy complicado conseguir locales abiertos los viernes después de la una de la tarde. Y me contaba mi hermana, quien no se llama Marina Díaz, sino Marina Glashoff, que es el apellido de su marido, que se llama Günter Glashoff, me decía que lo que pasa es que en Alemania, en esa época, estoy hablando de hace unos 25 años, pues realmente la jornada laboral prácticamente terminaba como al mediodía del viernes, no se trabajaba sábado ni domingo. Pero claro que cuando un alemán dice a trabajar es a trabajar, a trabajar. Trabajan de una manera muy, pero muy intensa. Pero vean que a propósito del trabajo se siguen haciendo experimentos que pueden ser supremamente interesantes y que los dejamos acá en esta columna como un punto de reflexión para nuestros oyentes y tal vez como un enriquecimiento para su parte intelectual, para que tenga otras cosas de las cuales pueda aprender y pueda hablar. Cultura general es saber de muchas cosas, ¿no? Y leer muchas cosas, pero cosas que realmente aporten. Semana de trabajo de cuatro días, cuatro conclusiones positivas de una prueba a más de 200 empleados. Más de 200 empleados trabajaron cuatro días en vez de cinco. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Estas las publica la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres, el departamento de redacción de la BBC. Una empresa para la cual tuve el honor de trabajar en Londres en un edificio que se llama Bush House. La BBC de Londres es una cadena tan poderosa que llegó a tener 30 mil empleados en el mundo. Aún los tiene porque hace información para todo el mundo. Tiene servicio árabe, servicio israelí, servicio latinoamericano, servicio chino, servicio japonés. Envían información de Gran Bretaña para el mundo entero. Bueno, continuamos con la información. Trabajar cuatro días a la semana en vez de cinco suena muy tentador. Y cuando los resultados sobre las pruebas hechas en una empresa son más que positivos, el optimismo crece. En marzo de 2018, la compañía de servicios financieros Perpetual Guardian de Nueva Zelanda puso en práctica una prueba de ocho semanas en las que participaron 240 empleados, la mayor realizada en empresas privadas en el mundo. En ellas trataron de medir la productividad, la motivación y el rendimiento personal, cambiando el modelo de trabajo y dándoles un día libre cada semana. Todas las demás condiciones del empleo, incluida la remuneración, se mantuvieron sin cambios, por lo que el personal trabajó 30 horas pero recibió el pago de 37,5 y solo se les pidió que entregaran la misma cantidad de producción que en una semana estándar. ¿Parece imposible? Pues no. No solo lo lograron, sino que los resultados son muy alentadores. La Universidad de Auckland y la Universidad de Tecnología de Auckland en Nueva Zelanda supervisaron el estudio y señalaron que los puntajes sobre liderazgo, estímulo, empoderamiento y compromiso de los empleados crecieron en comparación con los presentados en 2017. Lo más importante que hemos aprendido es que hay formas mejores de trabajar y que el horario tradicional semanal de 9 a 5 es necesariamente y no es necesariamente el más productivo. Esto lo afirmó. Esto lo afirmó Mark Jefferson, gerente general de Corporate Truth, parte del grupo de compañías que pertenecen a Perpetual Guardian. Entonces dice que esa idea de que el horario de 9 a 5 es la más productiva no resultó ser verdad. Pero, en concreto, ¿cuáles fueron las mejoras? Uno, productividad. El resultado de la prueba en la empresa arrojó que en el plazo de esas ocho semanas, los empleados lograron hacer el trabajo de cinco días en cuatro, por lo que la productividad aumentó en un 20%. Cuando empezamos, la reacción inicial de todos fue, ¿cómo voy a hacer mi trabajo en cuatro días en lugar de cinco? Así que la prueba indicó que no solo pudieron hacer su trabajo en cuatro días, sino que lo pudieron hacer mejor. Esto es algo que encuentro extraordinariamente sorprendente, dijo Andrew Barnes, fundador de Perpetual Guardian. La prueba también dio lugar a iniciar una conversación consciente acerca de la productividad, y casi de inmediato hubo equipos que pensaron sobre lo que estaban haciendo y cómo lo hacían. Un ejemplo de eso fue recontar el tiempo de las reuniones de una hora a 30 minutos. Ellos hacían reuniones de una hora y dijeron, hola, hagamos las de media. Y no hubo diferencias en los resultados alcanzados. Por eso hay que aprender de una cosa que se llama manejo efectivo de reuniones, y una cosa que se llama la reunionitis. Si en algo se pierde tiempo en las empresas, es en la reunionitis, donde hay reuniones para todo, y donde los empleados saben a qué horas comienza eso, pero nunca saben a qué horas lo terminan, y donde no hay ni siquiera una agenda. Y terminan es, perdóname la expresión, hablando cháchara. Y mientras tanto, las pérdidas crecen y crecen en las empresas por la reunionitis. Un ejemplo de eso fue entonces recortar el tiempo de las reuniones de una hora a 30 minutos, y no hubo diferencias en los resultados alcanzados. Otra cosa en la que se pierde muchísimo tiempo en las empresas, eso lo estoy diciendo acá, aparte de este texto, es hablando con los demás. Y como es algo tan natural hablar con otro, nunca nos damos cuenta del tiempo que se pierde charlando, sin contar la tomada de café, a la cual se le agrega obviamente la charla. Balances entre el trabajo y la vida privada, continúa el informe. La prueba también develó que el balance entre el trabajo y la vida privada mejoró significativamente del 54 al 78%. Los empleados dijeron que se involucraron más con sus familias, amigos, comunidad, y con el aprendizaje extracurricular. También reconectaron con viejos hobbies, y se cuidaron más en diferentes aspectos. La mayoría de los empleados luchan para lograr el éxito tanto en su vida laboral como en la personal, y tener ese día de descanso por semana realmente ayuda a las personas a desarrollar sus habilidades al máximo en el trabajo, mientras tienen una vida plena por fuera, dijo Tammy Baker, una de las gerentes de la empresa. La conclusión número 3. Estrés versus felicidad. Los niveles de estrés disminuyeron de un 45% antes de la prueba a un 38% posterior. Los trabajadores informaron que sus equipos se consolidaron tras la prueba y funcionaron mejor juntos, más satisfechos con sus tareas, sintiendo que su trabajo tenía un mayor significado. Muchos empleados también dijeron haber experimentado mayores niveles de estimulación intelectual y creatividad, y sentirse más valorados por la empresa por darles más poder de decisión sobre cómo trabajar. Conclusión número 4. Compromiso. El compromiso de los empleados con el trabajo aumentó en un 40% al comparar resultados previos y posteriores al ensayo, algo que los mismos gerentes de la empresa califican como sorprendente. También descubrimos que cuando se trataba de liderazgo, tuvimos mucho éxito en empoderar a nuestro personal para encontrar sus propias soluciones sobre cómo iban a continuar brindando apoyo y servicio a nuestros clientes, al mismo tiempo que trajeron sus propias medidas de productividad. Y esto nos gustó mucho, señaló Christian Brotherson, jefa de personal y habilidades de Perpetual Guardian. Nos tratamos como adultos, y creo que como resultado todos nos comportamos como adultos, y estuvimos preparados para superar cualquier desafío que pueda surgir, añadió. Pero, esta nota es mía, averigüe en internet qué es el efecto Pygmalion, que es completamente distinto al efecto Camaleón. Averigüe qué es el efecto Pygmalion si usted es administrador de una empresa, si usted maneja un grupo, averigüe qué es el efecto Pygmalion, cómo las personas muchas veces responden según las expectativas que se tengan sobre ellas. Entonces, averigüe eso qué es y para qué sirve, y ojalá que me lo cuente. Yo tengo información sobre el efecto Pygmalion, por supuesto. Continuamos acá con la información de la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres. ¿Puntos negativos? ¡Ah! También hubo puntos negativos. Claro que la prueba de trabajar cuatro días en vez de cinco también mostró puntos negativos, y no todos se adaptaron al cambio. Algunos empleados reportaron una sensación de mayor urgencia y presión al tratar de comprimir las actividades de cinco días de trabajo en cuatro. Por lo tanto, cuando llegaron a su día de descanso, estaban más cansados de lo normal y necesitaban un día adicional para recuperarse. Así que prefirieron trabajar cinco días y llevar un ritmo más lento en el trabajo. ¡Ah! No todo les sirvió, les sirvió la estrategia. Recomendaciones para aplicar en la semana de trabajo de cuatro días. También dan recomendaciones, mis amigos de la BBC. Ofrece a los empleados tiempo suficiente para pensar cómo pueden trabajar de manera diferente y anímalos a que presenten sus propias medidas de productividad. Comienza con una prueba y contrata consultores académicos externos para hacer evaluaciones cualitativas y cuantitativas del proceso. Establece metas y objetivos comerciales claros para individuos y equipos. Para mí, la clave está ahí. Sé claro con que el objetivo de la iniciativa es mejorar las cosas, no sólo en el contexto de la prueba, sino también en lo que respecta a la vida social de los empleados. Mire, para mí la clave está, o una de las claves está en uno de estos párrafos que dice, establece metas y objetivos comerciales claros para los individuos y los equipos. Una persona, por ejemplo, de ventas, tiene que vender 50 productos al mes. Esa es su meta, y si la logra, me doy por satisfecho. A mí, francamente, no me importa si trabaja una hora al día, media hora al día o 16 horas al día, sino si vende las unidades o no las vende. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tema de las metas. Poner metas, fijar metas, fijar el rumbo, poner las metas y controlar. Hay que aprender de todos estos temas. Bueno, era lo que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. Maestro Leymar, tiene un abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Les confirmo que estaré en Tuluá, miércoles 27 y jueves 28, con mi conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes. Si desea un resumen de mi libro, así se habla en público, se lo regalo. Me escribe conferencista germandias.com Era todo por el día de hoy. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!